Para entender cómo funcionan las etapas, primero vamos a registrar un servicio en una OS. Mira que al buscar un servicio ya aparecen las etapas registradas. Dejamos la primera etapa seleccionada. Puede seleccionar al empleado o dejarlo para seleccionar más tarde. Vamos a guardar. Vamos a la página producción. Aquí tenemos el control de las etapas en curso. Aquí está la etapa que acabamos de crear. Observa que el empleado no está definido. En este caso, no puedo cambiar el estatus de la etapa. Para cambiar el estatus, primero debes seleccionar al empleado. Las etapas tienen tres estados, en fila, en progreso y finalizado. Cuando una etapa que no requiere prueba se completa, se mostrará una ventana para seleccionar la próxima etapa. También puedes especificar qué empleados pueden realizar cada etapa. Cuando una etapa que requiere prueba se completa, el estatus del servicio y de la orden de servicio se cambia a listo. Significa que la orden de servicio está lista para ser enviada a su cliente para que realice la prueba. Aquí está, al realizar el envío, cambie el estatus de la OSA, fuera para entrega, cuando esté con su cliente, cambie a entregado prueba. Ten en cuenta que puedes guardar la fecha en que fue entregado e incluir observaciones en el historial. Cuando su cliente envíe nuevamente esa OSA, vuelva al estado programado y seleccione la nueva fecha de entrega. En caso de ser necesario, agregue alguna observación en el historial. Haz clic aquí para seleccionar la próxima etapa de los servicios en curso. Todo el ciclo se repetirá nuevamente hasta que todas las etapas sean finalizadas y la OSA llegue al estatus de finalizada. Cuando las etapas son finalizadas, entran en la lista de comisiones de los empleados, que encontrarás en avanzado, financiero, comisiones. En el filtro actual, aparecerán todas las comisiones pendientes en las que el servicio ya ha sido facturado. Muda el filtro para ver todas las comisiones pendientes. Si necesitas cambiar el valor de una comisión, haz clic sobre ella, realiza el cambio y presiona Enter. Puede registrar las comisiones en la nómina del empleado para calcular el salario a pagar en cada mes. Cuando entre en la nómina, cada empleado tendrá toda la información, como salarios, beneficios, impuestos retenidos y otras deducciones. Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Hasta la próxima. Música Música